hola buenos días a todos esta semana hemos estado hablando acerca de varios conceptos financieros de los cuales quiero retomar hoy un poco para que sepan los que no me hayan podido ver los días anteriores todos estos vídeos van a estar en mi muro acá en instagram en facebook también está en mi canal de youtube donde lo pueden encontrar como al año final ahí hemos tocado muchos temas acerca de cómo proteger a las familias para que no ocurra lo que ha ocurrido en este tiempo de que muchas personas han tenido que enviar los documentos para poder recibir desempleo por lo del coronavirus hemos estado hablando acerca de el impacto que tiene en nuestras vidas está protegido tener nuestros nuestros ingresos protegidos mañana es el último día esta semana donde voy a estar grabando el último vídeo por esta semana y voy a estar hablando específicamente sobre cuentas de retiro y la cómo proteger nuestros ingresos para que no sea alguna fatalidad o algo así estemos protegidos de todo lo que pueda suceder también hemos estado hablando acerca de un término muy importante que es la inflación que también se traduce como el costo de la vida la inflación no es más que los precios del costo de todo lo que nosotros necesitamos para nuestro día a día va aumentando año tras año producto de varios motivos como lo son el dinero que hay circulando en el país entre más demanda haya más van aumentando los precios como les decía crece más o menos en 2.75 3 por ciento en promedio anualmente acá en los eeuu entonces le quería hablar acerca de la importancia que tiene los bienes raíces las propiedades en este país y ser propietario en este momento estamos viendo una de las tasas de interés más bajas que hay en los eeuu históricamente de un 2.8 2.5 3 por ciento de interés están obteniendo allá afuera los compradores para comprar su propiedad si se dan cuenta es más o menos al mismo ritmo de la inflación pero en este caso cuando usted es propietario la inflación si lo ayuda si juega a su favor porque porque en este caso cuando usted tiene una propiedad esa propiedad va a ir incrementando el valor al ritmo de la inflación y si hay mucha demanda como en este momento va a ir aumentando incluso más cada día en cada año va a ir aumentando incluso más por ejemplo el año pasado incrementó el valor de la propiedad en un promedio un 5 el 6 por ciento si le restamos el valor de la inflación pues usted salió ganando ese año un 2 por ciento en el valor de su propiedad neto entonces qué significa esto que si usted puede obtener una propiedad a una tasa de interés más baja que lo que es el incremento de la propiedad va y va diciendo el valor entonces usted sale ganando en esa pero de las buenas porque cuando usted está teniendo una tasa de interés está pagando por una casa un 2.75 anual y la inflación es del 3 por ciento e incluso la propiedad puede incrementar un 5 por ciento entonces cuando llegue a unos 10 15 años para hacer a lo mejor no lo va a ver en el primer mes o en el primer año pero se va a dar cuenta a los 10 años que usted ha pagado menos dinero por esa casa que lo que lo va a vender entonces le beneficia en que se va a quedar con una ganancia si usted se muda para una casa más grande le va a quedar dinero para otras otras inversiones que ustedes hemos hablado acá durante toda esta semana también le quiero hacer referencia acerca de la importancia de propiedades como inversión son propiedades que uno compra para rentar para que le entren ingresos pasivos mensualmente usted continúa con su trabajo usted continúa con su con su vida normal pero le va a comenzar a entrar unos ingresos pasivos mensualmente de 300 dólares 400 500 800 dólares dependiendo del negocio que encontremos juntos de afuera pero usted va a tener la posibilidad de que esa inflación también le va a proteger esta propiedad que tiene como inversión después el día de mañana en 7 8 años 10 años la puede vender también más cara y sacarle la ganancia a la propiedad y encima va a estar recibiendo mensualmente unos ingresos pasivos de renta del cual usted no tiene que preocuparse porque usted puede simplemente tener personas que le lleven la renta y que no necesariamente tiene que ocuparse de eso que va a ser un gran trabajo y que le va a dar tiempo con su familia al contrario a medida que pase el tiempo usted va a ir construyendo su patrimonio y su riqueza para su familia y lo va a proteger totalmente de cualquier problema que venga en el futuro usted va a estar protegido con esas propiedades y esa que lo puede sacar de cualquier apuro en caso de que necesite venderla y estas cosas en el futuro también quiero mencionarles que en estos momentos la economía de los estados unidos la gracia real estate se ha ido recuperando mucho muchas muchas veces hemos tenido crisis en el 2008 y la gran depresión pero de todas las crisis que hemos tenido acá en el 2000 hubo otras en los 70 de todas las crisis que hemos tenido acá económicamente solamente dos ha afectado el sistema inmobiliario de acá nosotros qué quiere decir esto que no porque venga una crisis económica o porque hay una recesión necesariamente tiene que haber una crisis inmobiliaria la crisis inmobiliaria del 2008 que es la más cercana a la que más nos acordamos todos no fue necesariamente porque hubo una crisis económica sino porque también había muchos problemas con los bancos y estaban haciendo muchas ilegalidades los bancos y las compañías de títulos estaban haciendo cosas ilegales le estaban dando préstamos a personas que realmente no calificaban hoy día para que una persona precalifique nosotros le hacemos el proceso el banco con los que trabajamos le hacen el proceso y es un proceso bien estricto no significa de que sea bien muy difícil precalificar pero si verifican ingresos si verifican crédito cosas que no estaban haciendo en el 2008 y estaban dando préstamos a todos allá afuera y eso produjo la burbuja que todos escuchamos ese término la burbuja la creó el sistema mismo haciendo ilegalidades afuera hay muchas leyes y regulaciones hoy día que no permiten que esto ocurra porque los bancos tienen otras formas ahora de el sistema federal tiene otras formas de quequiar contra los bancos como ellos están haciendo los préstamos y tienen que tener un por ciento bien alto de préstamos que realmente califican le hacen auditorías y estas cosas no van a volver a pasar por lo menos en este momento entonces que le quiero decir que hay mucha demanda no hay inventario de propiedades esto está empujando los precios de las propiedades hacia arriba lo que están pensando en vender es un buen momento lo que están pensando en comprar también es un buen momento porque el que está pensando en vender va y ya tiene la propiedad hace un tiempo va a tener una buena ganancia y el que está pensando en comprar estamos en una época donde los intereses están muy bajos los compradores debemos ver siempre los intereses mañana voy a estar hablando acerca a la protección de ingresos en una familia cómo proteger nuestros ingresos he estado hablando todo este tiempo de cómo ir creando fondos de emergencia cómo tener una cuenta de retiro mañana voy a estar hablando los términos de la inflación cómo salir de la carrera de la rata pero quiero que mañana tengan bien claro cómo después que tenemos estos ingresos de propiedades estos ingresos que tenemos en nuestro mismo trabajo cómo los protegemos y cómo vamos ahorrando para el retiro de a los 60 65 años y cómo no depender del seguro social del gobierno que puede ser que para cuando usted se retire no exista fondo para eso nos vemos mañana y espero que tenga una feliz tarde hoy